Acabo señores, van a ser la tonta de aso porque la gente viene a bailar, la gente viene a pasar la bolita esa noche Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Oye como dice, oye como dice Toda la 8 8, 6, amonos, oye como dice Vamos a bailar Esa noche para los cholos, toda la 13 13, 13, 13, 13 Toda la 8, toda la 8, toda la 8 8, 6, amonos, oye como dice Frente Valido Gaster, para Cholo ya están presentes, para Chetos Choki, ese Charal para Trice Padrino, para ese Charal Chobis Es un gran presote Cholos, para Tobis Chibera, ese Chomón presente con nosotros Ambos a por esa noche Agua Dulce, agua Salada, para la raza 86 Hasta que se nos gana la chingada, ese Simba, para Shaggy, Choki, Sanque, ese Azteca, ya presente con nosotros De la Roja hacia el Estado, Lombarito Cholos de Bronx, siempre recetados, 1, 6, 7 Vamos a ver esa noche Super el malo, el Chuy, el Buda, para el Cachondo, ese Terry para Pachuco, Sour, Sony, Montana Para Smiley, Steven, para ese 5 13, Shaggy, para Milly, Pikachu Ese Tribilín, para Diablo, Mísico Para Spooky, Cholito, Duchis Y la gente del salón, de las rogotas, Washington, Diablo, Chava, Chimuelo Y el difunto pelón, que más descanse Para esa roja, nunca lo olvidamos Cholotes de Bronx, siempre recetados Su padre chino, Cholotes, 1, 6, 7 De Puro Corazón Mi barrio, mi vicio La Mota, mi edición Sobre raza 86, de Puro Corazón Para Chico, Tanque, que debes Que se astenga el chico Vicky Cruz, Zamaco, Blue Primario De Puro Corazón Y todos los Pecuari ¡Combia! Vamos a ver esa noche, música Sabrosita, buenas tardes ¡Hámonos! ¡Abrazo! ¡Cero somos delincuentes! ¡Colora Saloma! ¡Somos Zumbadotes! ¡Todas las 13, 13, 13, 13! Para Pinky, Popeye, Mijito Chivo Ese Nahual Pantera Para Chino, Serio, Homie, Travieso, Negro ¡Yo sí! Para ese travieso, morro ¡Cuacho! Ese maldito tigre Como siempre, si cuenta cabrón Es una gran familia de Puro Corazón ¡Oye como dice! ¡Todas las 13! ¡Hombre! Cuando me ven, corran Cuando me tengan de frente Pónganse de rodillas ¡Y a sus madres! Cholos de Bloms De la familia 1-6-7 1-5-2 Aquí donde quiera Para el jefe de jefes El Pachuco El Tojo Ese Vara El Spooky Para Cachondo Estupi Ese Buda El Danger Ese 5 Todos los que faltaron Cholos, Cholos, Cholos De la familia mexicana de coraza Juevas a los 1-1-4-5-2 Publicidades Ah, Chinaceco Y lo tuyo es ¡Arriba, Chinatra! Israel Morales ¡Vamos a ver esta noche! ¡Combia! ¡Uno, dos y tres! ¡Adiós, barato, archolos de Bronx! ¡Otra vez! ¡Para Cholos de Bronx! ¡Sento, chonqui, charal, trice! ¡Y ese madrino para charal, tobis! ¡Las verosotas, solos, callejeros! ¡Ese roña es presente con nosotros! ¡Vámonos! ¡Ivan Cantor y su vero estilo! ¡Chao! Israel Morales Sonido Arco Estéreo